Hola compas, hola comates, como estan? ahorita les voy a enseñar como voy a lavar mi cazo, miren, mi cazo de cobre este lo trajimos de Santa Clara del Cobre, allá en Michoacán y como no lo usamos diario, ahí lo tenemos pues colgado y se pone así, pues cochino, pero ahorita les voy a enseñar como pueden lavar sus cazos o cazuelas de cobre, miren este de aquí, pues solamente lo vamos a enjuagar poquito, este, van a arrimarse unos limones también, unos limones se van a arrimar, un puño de carbonato también, y el jabón que ustedes usen para su trastes, aquí le estoy exprimiendo pues el limón así, miren así, es lo que pasa que como no se usan luego los tenemos pues allí colgados para cuando los ocupamos allí los tenemos y pues se van manchando entonces, estos ocupan que los limpiemos y los lavemos cada que los vamos a usar para que queden otra vez brillositos esto sí aquí le echo los limones ahí así yo usé cuatro limones pero pues si su caso está chiquito como de alitro pues con un limón van a tener ahí así, miren le vamos a tallar con los mismos limones y con las de estas ahí así pues aquí le estoy tallando con las cáscaras siguen así para empezar a limpiarlo ahora le voy a echar un puño de carbonato ahí así miren y con el limón pues ahí empieza a hacer la espumita y para empezarlo a limpiar bien para que brille este de aquí le vamos a tallar así todo adentro bien ahora vamos a utilizar también una fibra así una fibra es de fierro pues vaya así le vamos a tallar bien, bien para que empiece a limpiarse estos casos pues los usan para hacer los dulces para hacer la cajeta para hacer atole para hacer las carnitas y así entonces ahorita lo vamos a lavar para poder hacer unos dulces miren aquí ya va agarrando color y aquí es a pura fuerza nomás agárrense una una fibra de estas de fierro que esté buena porque mira esa está toda changa pues pero mira ya aquí ya va quedando ahí así por eso agárrense una buena porque esta ya te digo que está bien fiera pero pues ya nos está haciendo como que era el favor pero aquí es de estarle pasando para que quede bien limpiecito y ya va agarrando el color y ahorita van a ver cómo va a quedar pues miren ya aquí se ve todo percudido todavía pero ya le tallé con la fibra todo esto así miren alrededor y también me conseguí una piedra poma porque tenía una mancha bien fiera en el asiento entonces ya le tallé con la fibra así miren ya le desborré pues la mancha y aquí está esto que se ve percudido pues ya nada más es el puro limón se lo sacamos miren también las manos ya me quedaron todas verrendas pero ahorita lo vamos a solucionar echamos pues el agua y van a ver este de aquí pues dure como unas 20 minutos pues tallando para que quedara bien limpiecito miren ya no más con el agua ya no más le vamos quitando esto oye así mira y todo esto frito pues es de agua mira y aquí como va quedando entonces hoy ya no más le echamos el jabón para los trastes para poderle dar otra pasadita miren uno se concentra en lo que es pues el interior del caso pero ya después que le tallamos esto hay así ahora sí le tallamos acá por fuera acá pues es pues el tisne que tiene de la lumbre miren el tisne pues de la lumbre le limpiamos ya no más el asiento así miren 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 pues les digo ya cuando vean que sus ollas y cazuelas necesitan pues su lavadita ahí así y como nos queda y ahí se ve la diferencia y pues como en todos los videos de nuestro canal recuerden suscribirse también compartir nuestros videos y poner abajo sus comentarios pues si tienen alguna duda y suscríbanse póngale me gusta y puchen en la campanita para que más gente vea cómo hacer las cosas pues acá en la casa y les quede pues bien yo voy a seguir pues aquí miren así nos quedó nuestro caso pues la diferencia vamos a seguir haciéndole los videos estén muy al pendiente póngale la campanita para que les lleguen las notificaciones y se den cuenta de nuestros videos aquí vamos a seguir los quiero mucho adiós vamos a seguir Gracias.